No, yo creo que cuando el PSOE en el año pasado, en el año 2014, eligió por primera vez en España, no lo olvidemos, a un secretario general por sufragio universal de todos los militantes, estaba de alguna manera también eligiendo quién iba a ser su líder. Los liderazgos los elegimos en los congresos y luego se ratifican ante la ciudadanía. Yo creo que el resultado de las municipales autonómicas ha puesto de manifiesto que lo que se preveía hace ocho meses no ha ocurrido y ahora que el PSOE iba a haberse sobrepasado por otras fuerzas políticas, no solo no ha ocurrido, sino que vamos a gobernar en varias comunidades autónomas y en muchos ayuntamientos. Y eso hace que Pedro Sánchez, yo creo que sea claramente hoy, para una mayoría de españoles y de españolas, el referente en el PSOE. Y eso yo creo que es algo que es indiscutible. Pues que hace ya casi dos meses hubo unas elecciones, no, casi tres meses hubo unas elecciones en Andalucía y los ciudadanos decidieron que querían que Susana fuera su presidenta. Y el resto de fuerzas políticas no lo han sabido ver. Y yo creo que eso al final ha sido la consecuencia de un empecinamiento que no conduce hacia ninguna parte. Yo creo que han buscado una solución ciudadano para intentar salvar la cara ante la situación que se le venía. Encima, si Susana hubiera convocado elecciones, porque si Susana hubiera convocado elecciones, los andaluces estoy convencido que hubieran ratificado a Susana como presidenta de la comunidad.